¡Suscríbete al canal! 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 acá este otro trae para el calendario para ponerlo al día que debe de ser para cambiar la fecha ven aquí cambiamos la fecha cambiamos el día y todo eso y este otro el verde no era este para el sacapuntas y traigo el sacapuntas integrado está muy padre y luego bueno de este lado también trae otro compartimento y traigo unos lápices este y también son los representativos estos son de son de tigre y de pool y tigre eso sí eso será muy padre no estoy segura si estos todavía los venan pero yo lo recuerdo porque pues yo llegué a tener uno pero no era de este no me acuerdo de qué personaje tuve yo creo que era de garfield me parece que era de la del gato garfield del que yo tuve la verdad no recuerdo así con exactitud pero bueno vamos a poner eso ahí los siguientes son estos y vean estos son unos lápices este de colores y pero eso lo padre es que son de copas que vienen siendo eran unos unas caricaturas de 1984 que eran tipo como los como los este transformers si se alcanzan a ver los dibujos son como transformers pero eso se llamaban copas y si vieron estos y esto esto es ahora sí que como que en dos en uno esta cosa era muy 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 popular tener estas cosas en casa en los ochentas noventas era nada más como unas cositas llenas de agua y a mí siempre me encantaron era como tipo snow globes y bueno yo tengo esta que es para los lápices porque se vean es en forma de corazón pero si éstas eran muy populares podías ponerlas arriba de los papeles para que no se te volaran en el escritorio en la oficina en las maestras a veces tenían de estos pero si eran muy populares yo tengo este en mi casa y bueno aquí tengo mis lápices de troll y como verán estos eran son los lápices este que todos tienen sus tapas sus tapas de hecho entonces estas cosas eran súper popular tenerlas tenían aquí el agujerito y le ponías aquí el lápiz tengo de muchos diferentes si quieren que luego les muestre estos uno por uno déjenme saber en los comentarios porque ahorita no creo que todos quieran verlo uno por uno pero vean son diferentes y esto entonces podías escribir y tenías tu lápiz de troll y así había de diferentes este diferentes muñecos pero en sí los de troll eran muy populares porque como tenían pelo y así se veían muy padres cuando estaba uno escribiendo entonces bueno eran las calcomonías todavía pero en esa época eran como que oh my gosh tenías tener calcomonías en todas partes como verán este que tiene calcomonías por todas partes ponías calcomonías en los cuadernos en los eso en los cajas en la lonchera nosotros vivíamos con calcomonías por todos lados ahorita yo he visto como que no muchos niños las usan tanto como antes pero antes todo mundo traía calcomonías las que son de mi edad no me dejarán mentir y vean por ejemplo para mostrarles tengo estas que son de winnie pool y esas son de las que las tocas y están como suavecitas y bueno tengo estas del rey león tengo estas de 101 dálmatas estas de la sirenita y estas de barbie que todavía están selladas vean qué bonitas están estas me encantan y estas son de mattel 1999 o estas son antiguas y las encontré así nuevas en paquete y las están súper para las spice girls vean este grupo de chicas de cantantes las spice girls fueron tan populares que hicieron muchísimas cosas este con tema de ellas y esa es una de las cosas que yo tengo que vienen siendo los lápices de spice girls y venía cada vean cada lápiz trae a uno de los personajes scary spice posh spice baby spice trae como que a todas y luego aquí arriba venía así como que la firma de ellas entonces esto está muy padre y bueno este es de spice girls de 1997 eso sí está súper súper padre y obviamente las reglas que pues todavía usamos las reglas pero bueno este es de garfield y vean trae el gato garfield está muy padrísima y esta es de 1978 por eso está súper desgastada pero pues aún funciona y pues está súper padre para mi colección entonces bueno tengo esta es esta de garfield esta y esta imagínense ir a la escuela con estos dos wow que padrísimo y bueno esto es un hole puncher que también era muy popular tener estos este le metes el papel y luego le aplanabas aquí y salían los papeles este del estrellita o de corazón y bueno este yo tenía varios este como se dice de perforadores vaya perforadores es una perforador es una muñequita perforadora y esta es de 1993 pero esta salió en mil donalds pero lo padre es que sí funcionaba y se podía sacarlas y pero si muchos muchos de nosotros teníamos perforadores así con diferentes diseños porque ya ven que hay el regular así como que de circulito pero nosotros queríamos tener de diferentes entonces pues este este es este vean este es uno de mis tesoros más preciados este viene siendo un Walt Disney Wazzles Hippopotamus Stampler so este es una grampa es una grapadora vean y bueno todavía la tengo con el paquete esta compré por internet así así la compré y me encanta esta es de 1985 me encantaban estas caricaturas esta es yo creo que mi pieza favorita de todo 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 lo que tengo es como que una de mis piezas favoritas porque me encantaban estas caricaturas son mis caricaturas favoritas de cuando yo era niña así que amo 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 esta pieza eran los separadores de libros tener separadores de libros era esencial yo creo que ahorita aún no es porque mucha gente aún lee pero en esa época era como que habían era como no sé era como realmente una diversión leer más yo creo que como no había tanto no había este que teléfonos celulares no había o bueno sería pero no toda la gente lo traía no había que aplicaciones que juegos de internet todo ese tipo de internet cosas no lo había entonces más gente leía eso a lo que me refiero entonces era muy importante tener separadores de libros como les decía y ver este es uno que me encanta de esa época y vean es de un de un unicornio y este es de 1987 es original del 87 y está súper 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 padre este me encanta este separador es uno de mis favoritos que tengo está genial bueno es ese hay otra cosa de este como les decía eso era muy popular les vuelvo a lo mismo ya ven como los folders esos este también por eso tiene este tipo de brillo porque era muy popular ese tipo de de brillo en esa época y bueno también tengo algunos de carfields este tengo este tengo este este vean que lo atropellaron pobre carfields y este entonces sí pero era era muy padre tener esos separadores de carfields de carfields que tengo son estas tijeras vean estas tijeras están geniales i love these vean son de carfields como verán tengo mucho de carfields porque este gato era súper popular muchas cosas de carfields pero sí son estas y bueno estas es una versión de los ochentas y bueno pues son estas están padrísimas son unas tijeras de carfields ven eso son así y realmente cortaron realmente eran las tijeras que podías usar en la escuela están padrísimas ya no hacen tijeras así qué triste pero sí son unas de plástico y están geniales esas y obviamente que tenemos que tener un lápiz lápiz de carfields también y este donde dice de qué año es no lo creo que lo dice así 1978 y si es un lápiz de carfields super cool tenía mil cosas de carfield yo y lo curioso es que no era fanática de carfields o a lo mejor si lo era inconscientemente porque si tenía muchísimas inclusive ahorita pueden ver que tengo muchas cosas de carfields y en esa época tenía muchísimas cosas de carfields pero realmente nunca lo había pensado hasta ahorita porque les digo la caja que tenía yo de esas también era de carfields y pues también traer una agenda el esencial que era vean habían muchas diferentes bueno en este caso yo les muestro esta que tengo de trolls y bueno estas abrían así y traía así para las notas esta traía el este para organizar traía esta es como una agenda lunes martes miércoles y si para escribir todo eso este acá podías poner los números de teléfono estaba muy 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 padre y o sea está genial no sé qué más decirles está genial esta cosa pero sí es una agenda y bueno esta abría así y tenía como este aquí un imán para cerrarla pero sí es esta y esta era de 1992 pero está genial esta cosa esa es una de mis piezas favoritas tengo otro par de lápices tengo este que es de los noventas de lo que es Bart Simpson sí 1990 de Bart Simpson o sea de los Simpsons de cuando de aquella época que los Simpsons todavía existen pero los Simpsons están desde los finales de los ochentas inicios de los noventas realmente mucha gente no lo sabe pero sí y este es de 1997 y este es de Looney Tunes es del Coyote del Coyote de Looney Tunes es un lápiz y sí también es antiguo y bueno también era muy 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 popular tener estas cosas que esta no la he abierto de hecho ahorita tengo una abierta que es de Tweety debí mostrárselas pero no la tengo ahí conmigo este la tengo ahí en la recámara pero bueno este es de 1993 este todavía lo tengo sellado y lo que son estas hojitas que como les digo todavía todavía se usan estos memo sheets y tenía 600 hojas y bueno esta en particular es de los Looney Tunes y es de Tasmanian Devil y pues nada más son hojitas pues que bien si luego ya la arrancabas o para escribir notas y así si tiene esa cosa para irlas sacando pero sí está muy padre y esta les digo todavía está sellada pero en sí nada más son hojitas y bueno ahora vamos con un sacapuntas y vean este sacapuntas es del restaurante este de Wendy's este se los daban ahí y es un sacapuntas y este es de 1992 si lo que andan a ver ahí y este en la parte de abajo es un sacapuntas y la parte de arriba es un borrador vean eso y este viene siendo como que de los premios que daban así cuando ibas a la tienda o a comprar así que tu hamburguesa o así te daban de premio un juguetito y bueno en ese tiempo estaban dando útiles escolares y pues tengo este que viene siendo un sacapuntas con un borrador y también estos esto era una de las cosas más populares que podía existir en los ochentas este viene siendo un sacapuntas de pato eran súper súper populares este de hecho este creo que no trae la fecha no le veo a ver no no me dice Hong Kong pero sí este es como de los ochentas les digo porque estos fueron súper populares si no están seguros pregúntenles a sus mamás ellas les van a decir porque todo mundo tenía estos patos obviamente habían de diferentes colores de diferentes diseños pero todos eran así era un patito y sacapuntas los sacapuntas de pato eran tan popular en esa época en esta ocasión les muestro este que es un sello de un troll vean un sello de troll este les muestro porque pues es obviamente mi favorito pero habían de todo tipo habían sellos de Barbie habían sellos de cualquier cosa que vean aquí como los hay hoy en día pero es como que más difícil y no como que tan populares para que la gente o los niños los compren como que no se ven yo siento como que no se usan tanto como antes pero sí se usan obviamente pero sí este está súper padre me encanta y por eso les muestro este que es de un little troll I love it pero sí y bueno ese fue el haul del día de hoy o bueno mi colección de útiles sí estos vienen como que haul útiles escolares déjenme saber qué les pareció en los comentarios déjenme saber cuál fue su pieza favorita o si ustedes conocen conocían ya alguna de estas piezas o si tienen alguna de estas piezas invítenle a sus papás a ver este video creo que se van a acordar de muchas cosas los quiero mucho mis hermosos hasta la próxima y si quieren que después haga otro video de este tipo déjenme saber creo que fue muy divertido hacerlo yo la verdad me encantó recordar cada momento cada detalle mis días escolares wow qué bonito los quiero y hasta la próxima bye mis hermosos no olviden dejaros saber en los comentarios cuál fue su favorito bye bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.